Música No me fijas ni me mientas, te pido por favor Simplemente por mirarte, se fijan a mi amor Porque tienes un amante y yo sé que es novedad, esta pena me castiga Música A mitad del camino, allá a la mitad A la mitad, en el intro de la mitad Cuando hago, si, que suena En la punta del carro A la mitad, se está haciendo algo esto A la mitad, se está haciendo algún rebote de luz Listo, van a ver con el rebote Alguien me hace Le tengo que tenerlo Fijo Listo Vale Música Gracias por ver el video.